Alex 24 Alex La Fuente Bueno, lo elegí porque La Fuente porque es mi segundo apellido Y en agradecimiento A mi madre, más que nada Pues trabajo en una e-commerce de salud Y soy el fotógrafo de producto Y también lo compagino con mi Con el mundo del arte A mí me dedico a ello Aunque ahora, a día de hoy, no me da para vivir Pero espero que en algún futuro Pueda vivir de ello Hacer fotos Desde que entré a la escuela de arte Hacer fotos Que sea potable Para Desde el 2014, diría yo Lo que más me gusta Lo que más me gusta Porque a día de hoy Es con la herramienta artística Que me siento más cómodo Para expresar lo que quiero decir Pero Lo que es así De la fotografía en concreto Que me guste El poder congelar el momento instantáneo De un momento concreto Pues A día de hoy Porque me siento más cómodo Que con ningún otro Antes dibujaba Lo que pasa es que No sé Me desenamoré del dibujo Y ahora es la foto La que tengo como herramienta De expresión Es más el sitio que el día Porque siempre Cada día la luz Entra de una forma diferente Y Y tiene su encanto Siempre prefiero Un sitio geométrico Un sitio ordenado Pero También es más bien El día que tenga yo Interiormente hablando Que esté yo ese día Como suelto No sé Como inspirado Si tengo que elegir Solo Porque Utilizo la fotografía Como Como También Como parte Para relacionarme Conmigo mismo Para pasar tiempo Conmigo mismo Y Necesito Cierta Tranquilidad Cierta Armonía Y por eso Prefiero ir solo Pero También salgo con gente Si Un grupo Reducido Sea Con Amigos O Si Con dos Como muchos Pero es sobre todo Por eso Es porque necesito Cierta Tranquilidad Cierta Armonía Para poder Concentrarme Y poder Hacer las fotografías Que hago Para poder ejercer La fotografía Básicamente Pues Antes salía más solo Ahora La gente que tengo A mi alrededor Parece que Que les mola Tirarle a la foto Y Y si Ahora No dejo de salir solo De vez en cuando Pero si También ahora Salgo con más gente Y también se Otra manera de verlo También se disfruta Pues Yo creo que La relación Máxima Que hay entre Mi tipo de fondo O mi obra artística Con Con mi personalidad Es que Soy una persona Muy curiosa Y a través de Del arte Intento buscar Respuestas Para todas Esas preguntas ¿No? Y bueno La fotografía Es la herramienta En concreto Que utilizo Para 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 Por lo menos Intentar buscar La respuesta ¿No? La base de mi obra Es esa Para comprender La Mis circunstancias El momento histórico Que me ha tocado vivir Y analizar A la sociedad A la sociedad Y el entorno ¿No? Mis proyectos más Últimos Estos dos últimos Del movimiento estático Y el de Extraradio De hecho Hablan de eso ¿No? El movimiento estático Habla En más general ¿No? Habla de sociedad líquida Que es un término De cómo se comporta La sociedad Hoy en día Y Extraradio Ya se concreta más En los entornos De la periferia De la ciudad ¿No? Pero siempre Está basado en eso En buscar Comprender Por qué Me ha tocado vivir Y comprender La situación ¿No? Que vivo Que yo creo que Hay algo que Que necesito saber El por qué La verdad Que es algo De De quién soy En circunstancias Es un gran porcentaje De lo que De nuestra esencia Y Y quiero saber Quiero saber Cuáles son las circunstancias Que van a lograr vivir Pues yo creo que Mi foto Se ve representada Mi manera de ser Mi manera Tranquila Mi manera Mi manera de ser Bueno soy una persona Introvertida También Se ve ahí ¿No? Se ve un toque De misterio La foto También Soy una persona Impaciente Que En cuanto No ve Lo que quiere ver Pues se larga Y se va a otro sitio También Me he dit La foto Mucho antes De hacerla Me gusta Me gusta Pensar mucho Y Y disparar poco La verdad Y Y Y bueno Eso se ve retratado En el tipo de imagen Que hago Siempre tiene un toque misterioso Siempre Siempre Bueno El minimalismo Soy una persona sencilla También Y También Ese elemento De curiosidad Que tengo De ser una persona curiosa Eso también Lo reflejo Que también es parte de mi La intención de mi obra En general Ese sentimiento De De duda De preguntarse el porqué Al emisor Al espectador Que está viendo Mi imagen Creo que Que el arte Tiene que generar Preguntas Tiene que criticar No No solo quedarse Un discurso bonito Un arte final Muy bien Pero yo creo que El arte Tenemos que utilizarlo También como herramienta De 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 El 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 Espectador De la Obra Tiene que También ser Parte De 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 Y Que se Pregunte También Yo creo Que es Muy Importante ¿No? Gracias me llamo daniel pero me llamo daniel porque mis padres me pusieron ese nombre yo no lo elegí pero me gustan 27 daniel retrocesos retrocesos es el nombre y bueno lo elegí porque hay algo que me atormenta bastante y el rollo de la sociedad mecanizada de cómo perdemos la identidad el trato humano con con tanta tanta máquina y tanta tecnología y es como tecnología retroceso más avance por un lado pero en realidad más retroceso porque se pierde esa humanidad actualmente estoy en la escuela superior de diseño estoy haciendo diseño gráfico y bueno también hago un trabajillo de vídeo y foto con un colega que estamos ahí conjuntos intentando hacer cosas que nos motivan con antonio carreño y bueno una fuente motivadora bastante fuerte para mí pues fotos en sí como fotografía como como hacer una foto y que diga esto es una foto hace no mucho tiempo como unos dos años aproximadamente porque anteriormente canalizaba todo eso que veía y todo eso que me llamaba la atención todos esos colores formas texturas y demás las canalizaba mediante dibujo y pintura y no 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 empezar con la fotografía hasta hace unos dos años lo que más me gusta de la foto es por ejemplo esta piedra que yo te pongo esta piedra la pongo en esta esquina te doy la misma cámara y 100 personas pueden hacer una foto diferente y eso es lo que me llama la atención de la foto que no no hay reglas puedes tener tus propias reglas y cada mirada es diferente y eso es lo que me apasiona me di cuenta en el momento que siempre sentía la necesidad de bueno ya lo hacía por medio del dibujo y pintura y tal pero me di cuenta en el momento que cogí una cámara y y hacía y fotografiaba un objeto o un momento que me llamaba la atención y me atraía y me di cuenta en el momento ese de que esa esa captura me la llevaba y podía recordarla podía y eso es lo que me llama la atención es que es muy inmediata mis días favoritos sobre todo son días con una luz suave una luz apagada días nublado lógicamente supongo que coincidir con un montón de fotógrafos en el aspecto de que pues la luz mucho más suave y no incide tanto y no quema tanto las luces y bueno sobre todo el el tema de la luz de la tarde de cel y tal es que acaricia la luz acaricia a los objetos y salen unos colores súper suaves y muy bonitas Tengo cierta atracción por los lugares decadentes los lugares donde ha habido humanidad pero ha pasado por ahí ver restos de de épocas anteriores como una fábrica abandonada pero no solo los los espacios decadentes tengo cierta atracción por ese tipo de fotografía pero mi fotografía no está no está encuadrada en arquitectura en retratos en espacios abandonados cualquier espacio puede haber algo bonito donde he echado una foto normalmente suelo salir acompañado y no me siento ni más cómodo ni menos cómodo con mi igual el estar acompañado no me interrumpe lo que estoy haciendo cuando miro por el visor de la cámara miro por ahí no me molesta nada suelo salir más en compañía que solo aunque también salgo solo a veces que me apetece salir a echar fotos pero normalmente la mayoría de veces en compañía y suelo salir mucho con con mi colega, con Antonio y días que decimos vamos a salir de casa o contigo por ejemplo con Fuen con Alex también y nos juntamos y ese momento también esta sí que es muy también para mí es muy especial si tengo que elegir elegiría un grupo la relación directa yo creo entre mi foto y mi personalidad es un poco ambigua porque mi personalidad no la conozco bien en realidad y mis fotos pues yo creo que también se ven un poco refrescadas no tengo reglas y en mi personalidad creo que igual tampoco me las pongo entonces soy muy impredecible y mi fotografía también es así puedo echar una foto de un retrato más limpio con todo muy estable y hago una foto también muy desordenada no y también soy yo así un poco soy muy inquieto muy sensible me considero sensible y muy observador me fijo mucho en los colores en las formas y eso es lo que me hace hacer una foto otra foto mirar los colores forma o luces no es decir no tengo que hacer esta foto porque tiene que ser limpia y mi tipo de fotografía una fotografía de arquitectura no hago mil fotos diferentes y cada una me aporta una cosa diferente y también es lo que me divierte hacer cosas diferentes mi personalidad también es así soy muy divertido y muy cambiante también tengo mi personalidad marcada pero que no sé no tengo reglas no me marco reglas no tengo prejuicios la base de mi fotografía no tiene una aspiración en concreto o sea bueno si la tiene pero es una fotografía para mí para divertirme y una foto que hago por necesidad propia porque tengo que hacerla y me siento bien haciéndola no son unas aspiraciones de artística de de exponer de de ser fotógrafo no aunque últimamente pues si me he planteado el el todo el trabajo que llevo haciendo hasta ahora el mostrarlo por gente que bueno que hablo con compañeros y gente de fotografía y tal y me han preguntado por qué no exponer y tal y hace poco me lo preguntaron y me paré a pensar y dije pues la verdad que por qué no pero sí que hasta ahora no había pensado la fotografía no me la había tomado como como algo que que tuviera que que mostrar ha surgido así la foto la hago porque me gusta hacerla simplemente y quizás pues exponga y la muestre a más gente y si resulta útil a alguien pues mejor yo 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 ¡Suscríbete!